Soy una mamiquesa, si a él le gusta el reggaetón de antes pa' perrear y renové la mesa por qué se vultan a trabajar Mami tenso una mamiquesa, si a él le gusta el reggaetón de antes pa' perrear y renové la necesidad de, si vol Astra videoconftes Mami, 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 el mundo comenta en la calle que ella está loquita, que yo la secuente. Si quiere aprenderse a bailar y me tiene una bufanda y yo lo muere. Y se descontrola, se rompe, 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 se rompe. Se descontrola, se rompe, 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 se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!